Cuba Información El intento de restauración neoliberal en América Latina, que tiene en los grandes medios uno de sus actores principales, necesita quebrar sólidos proyectos informativos como el de Telesur. Cuando se estaba creando Telesur, su impulsor Hugo Chávez citaba a Simón Bolívar, nos dominan menos por la fuerza que por la ignorancia y la superstición. Telesur muestra realidades y luchas que las oligarquías y el imperialismo no quieren que veamos. El golpe en Honduras o la intervención de la OTAN en Libia son dos grandes hitos de su historia informativa. En la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, un miembro del Pentágono lo explicaba así de claro. En el mundo de hoy, la guerra antisubversiva se libra en los medios, no en las junglas y selvas o en los suburbios decadentes del tercer mundo. Y es que la lucha de clases tiene hoy, en los medios de comunicación, su escenario clave. Es lo que bautizara a Fidel Castro como la batalla de ideas, en la que los grandes medios privados han conseguido éxitos notables para la ideología de la derecha. Si el neoliberalismo fue un fracaso rotundo en el campo económico y social, sin duda se anotó grandes triunfos en el de las ideas. Por ello se necesitan armas potentes como Telesur y por ello la derecha combate sin piedad este proyecto de televisión, impidiendo o dificultando su transmisión en abierto y por cable. Ha ocurrido en Chile, Colombia, Brasil y ahora en Argentina. Necesitan que el gobierno privado, no electo, invisible y que no rinde cuentas ante nadie, conformado por estos grandes medios, siga controlando la información y las opiniones publicadas. Para convencer a la gente de que el reciente golpe de Estado en Brasil es legítimo, o que los gobiernos de Cuba y Venezuela son los únicos culpables de sus problemas económicos, ocultando o minimizando el bloqueo y la guerra económica que sufren. En 1983, 50 corporaciones poseían los principales medios globales. En 2002 eran 9, actualmente poco más de 5. Unos califican a esto democracia y libertad de prensa. Otros recuerdan a Simón Bolívar para llamarlo ignorancia y superstición.